¿Estás listo para la batalla? Máquino va a destruirlo todo No tan rápido, Máquino Max sale volando con un golpe de garra Pero se defiende con un ataque doble Lanzador y espada ¡Toma esto! La armadura Rocket Nova detiene el misil ¡Ataque explosivo! ¡En el lugar perfecto! La batalla continúa Max Steel Rocket Nova y Máquino Demolición se vende por separado